Gracias por ver el video. En las diversas plataformas digitales donde se transmite la programación de Fuego TV y también en las diversas compañías de cable. Estamos, no se olviden, en la señal abierta en el canal 18.8, estamos también en Vez Cable, ahí nos ubican en el canal 30. Estamos también en la casilla 30 en Win TV, llegamos también a sus hogares gracias a Cable Perú en el canal 39.1. Estamos también en Cable Visión en el canal 48.2. Llegamos a todo el Perú en más de 100 cable operadores a nivel nacional distribuidos en diversos puntos de nuestro país. Así que siga esta programación y también comparta. Nos pueden ubicar también en el Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Instagram, ahí nos encuentran como Fuego TV. Vamos a iniciar este programa de lunes, iniciando la semana con lo último que ha acontecido. Finalmente la Presidenta de la República, la señora Dina Boluarte, bastante desmejorada, ojo, bastante, se le ve afectada. Evidentemente lo que va a pasar con Dina Boluarte no es poca cosa. En los próximos días, semanas, meses, la situación legal de la señora Boluarte se va a complicar mucho más. Y no solamente ella, también del Jefe de Gabinete Ministerial, quien ahora lo acompaña, el señor Alberto Otaro. No estamos hablando de poca cosa, estamos hablando de casos gravísimos, gravísimos de violación a los derechos humanos, que sean lamentablemente producidos y registrados aquí, en nuestro país, desde que la señora Boluarte asumió las riendas de este país, tras el fallido golpe de Estado, intentona de golpe de Estado del señor Pedro Castillo. Lo que va a pasar con la señora Boluarte, por más que ella pida perdón, las disculpas no bastan. Aquí estamos hablando de muertes, estamos hablando de que se han cometido crímenes, que no evidentemente debieron cometerse de ninguna manera en un Estado de derecho. El Ejército, las fuerzas armadas, la policía, no tiene el derecho ni la facultad de decidir quién vive y quién no vive. Aquí no estamos, insisto, avalando ninguna protesta que termine en actos vandálicos. Por eso es delito y delitos comunes. Y los delitos están tipificados en el Código Procesal Penal. Si alguien toma una comisaría, si alguien intenta tomar un aeropuerto, bloquea una carretera, todo está tipificado. Aquí no están descubriendo la pólvora. Pero no se puede tampoco avalar que ante esa protesta, que probablemente se salga de control y termine en un presunto delito que tiene que, evidentemente, investigarse, tiene que procesarse, tiene que sancionarse, una persona termine muerta. Y no hablamos de una, hablamos de 49 personas. Es realmente lamentable. La señora Boluarte ha dado un mensaje a la Nación, pidiendo disculpas, y siempre utilizando su mensaje de machismo, ¿no? Que de repente le habrá servido el primer mensaje que dio. No, pero aquí estamos en medio de una situación que no merece otra más de que la señora Boluarte no pueda seguir llevando las riendas de nuestro país porque su gobierno está manchado de sangre. Aquellos que integran, por supuesto, el gabinete ministerial, quieren de alguna manera justificar lo que ha pasado. ¿Cómo se puede justificar 49 muertes? ¿Cómo se puede justificar que cada día hayamos contado 4 muertos más, 5 muertos más? ¿Cómo justifican eso? ¿Cómo justifican que hayan personas que hayan salido a marchar? O sea, lo que hayan hecho después, evidentemente, tiene que investigarse. Y si eran culpables, si ellos habían cometido un delito, evidentemente debieron ser procesados y luego sentenciados, pero no asesinados. Hay imágenes que se nos quedan en la retina y se nos va a quedar seguramente por siempre. Imágenes de cómo militares han estado golpeando a civiles, a niños también. Hay menores de edad que han fallecido, varios menores de edad que han fallecido, lamentablemente, en estos últimos días. La señora Boluarte dice nuevamente que el machismo no deja que ella, como mujer, pueda llevar las riendas de nuestro país. Que ella quiere devolvernos la paz. La paz se puede devolver a un país que cuenta 49 fallecidos porque salieron a marchar, porque hubo un uso desproporcionado de la fuerza. Eso no se puede justificar. Y más, todavía, cuando este año ha sido nombrado por el gobierno como el año de la paz. Es una burla. Esa es una burla descarada, sin despartajo alguno. Decir que este gobierno va a devolver la paz cuando, en varios puntos de nuestro país, actualmente, en este momento, hoy, varias delegaciones de interior están llegando a Calima. Han llegado a la capital. ¿Qué están pidiendo? ¿Qué están haciendo? El Ejecutivo. Están deteniendo, están incautando lo que puedan traer. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si vienen a protestar. En Cusco, por ejemplo, se están reuniendo en la plaza de Cusco. Hay una colaboración que están haciendo los ciudadanos que quieren que un grupo de cusqueños vengan aquí a la capital y puedan protestar cerca a Palacio de Gobierno, puedan protestar en las calles del centro de Lima, gritando que no quieren más a este gobierno. Y tampoco quieren al Congreso. ¿Eso está prohibido? No está prohibido. ¿Por qué tanta represión? Si quieren decir que, evidentemente, este gobierno respeta la libertad de expresión, respeta la protesta ciudadana, ¿por qué entonces se reprime de esta manera? Eso es algo que tiene que tomarse con mucha seriedad. Estuvo hasta este viernes, que pasó, integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Porque se ha pedido, si ustedes siguen las redes sociales, se ha pedido días antes a través de hashtag SOSPerú, la participación justamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que revise lo que está pasando aquí en nuestro país. Porque, evidentemente, aquí hay un silencio cómplice. Silencio cómplice no solamente de quienes se integran en el Ejecutivo, el Congreso de la República, que avala aparentemente todo lo que hace este gobierno, que no les parece nada preocupante, que no les parece nada raro, ni siquiera merece ser llamados al Congreso. Eso, ojo, antes teníamos en el gobierno de Castillo y otros también gobiernos a todos los ministros desfilando por el Congreso de la República. Comisión de Fiscalización, Subcomisión de Acustaciones Constitucionales. Y en este gobierno, señora Boluarte, nada. Ni el ministro de Defensa, ni el ministro del Interior, que ha tenido que ser cambiado, porque, evidentemente, ante las circunstancias, corría el riesgo de ser interpelado. Aunque no parece, porque este gobierno ha sido más que silente, más que permisivo con lo que ha estado haciendo el gobierno de la señora Gina Boluarte. Vamos a escuchar y vamos también a ver lo que ha pasado hoy en el Congreso de la República. Se ha aprobado la eliminación del voto de confianza tras la presentación de un nuevo gabinete. Esto que ya es traición, que se nombra un nuevo gabinete ministerial y tiene que ir al Congreso de la República, hacer negociaciones bajo la manga para ver si le hagan el voto de confianza o no, ha sido eliminado, pero no ha llegado a los votos requeridos para que pueda ya ser determinado como ley si no tiene que ser sometido a referéndum. Vamos a ver. En estos momentos se está aprobando la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 2003 que propone incorporar el numeral 11,3 del artículo 11 del decreto legislativo de migraciones a fin de garantizar la protección a migrantes víctimas de violencia en situación de vulnerabilidad. Esto ha sido aprobado por 114 votos a favor y tres abstenciones. Hay que señalar que en esta sesión del Pleno, que se inició ya a las 10 de la mañana que estaba convocada, el primer punto en agenda fue la eliminación del voto de confianza. Esto fue aprobado con 75 votos a favor, 46 en contra y cero abstenciones. Sin embargo, no alcanzó los dos tercios de la votación que se requiere, es decir, ahora irá a referéndum. El presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García, ha planteado una reconsideración a la votación, la cual será vista en una próxima sesión del Pleno. Sin embargo, en la exposición, él dejó claramente establecido que lo que se trata es de eliminar, digamos, el voto de confianza obligatorio ante la presentación del gabinete. Sin embargo, la cuestión de confianza facultativa se preservaba tal cual, en base a los criterios que ya estaban establecidos incluso por parte del Tribunal Constitucional. Sin embargo, durante el debate, varios congresistas, sobre todo los de Perú Libre, el Bloque Magisterial y otros de izquierda, señalaron pues que lo importante era tratar temas que tendrían que darle tranquilidad a la política. Bien, ahí escuchamos lo que había ocurrido ahora muy temprano en el Congreso de la República. Esta suerte de, ¿qué se puede decir? Negociación, chantaje político cada vez que un presidente nombraba a un jefe de gabinete ministerial, a todo un grupo de ministros quienes acudían al Congreso de la República. Y días antes hacían ciertas negociaciones, el jefe de gabinete invitaba a Palacio de Gobierno, sino a la PSM, a representantes de diversas agrupaciones políticas para que puedan conversar o dialogar en los proyectos que se van a dar en adelante para que finalmente tengan el tan ansiado voto de confianza. Bueno, ha sido aprobado justamente que esto ya no se dé, pero todavía no ha tenido los votos requeridos, solamente han llegado a 65 votos y esto va a tener que ser sometido a referéndum. Situaciones que se están dando en el Congreso de la República, en parte de las reformas que han estado ya anunciándose días atrás. Vamos a la corte comercial y estaremos regresando en breve con una entrevista al doctor Carlos Torres Caro. él es un abogado constitucionalista, que vamos a hablar de todo esto que se está dando lamentablemente en nuestro país, que hasta el momento está trayendo mucho dolor. El Perú se está desangrando y esperemos que esto termine. Pausa y regresamos. Soy Elena Pérez Vargas y esto es Panorama Público. Análisis e información con destacados invitados nacionales e internacionales. Y esto es Panorama Público. Fuego Televisión, enciende tu vida. Hola, soy Ernesto Jara del Águila y con mi programa Ernesto te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Fuego TV, con el resumen más completo del acontecido durante la semana. Ya lo sabes, todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, aquí en Fuego TV, enciende tu vida. Estamos con la segunda parte de Causa y Efecto y vamos a conversar a continuación con el doctor Carlos Torres Caro, abogado constitucionalista. Tenemos al doctor Carlos Torres Caro. ¿Cómo está doctor? Buenas tardes, bienvenido. Gracias por tener nuestra llamada. Encantado de estar con ustedes en su programa. ¿Cómo está doctor? Mire, lo que ha pasado en el Congreso, ¿qué cambia? ¿Cómo cambia esta situación de la reforma que tanto ha anunciado el gobierno en coordinación con el Congreso de la República? No se han llegado a los votos requeridos. ¿Cuál es el camino que le espera a este proyecto? Bueno, la verdad es que parece que no se hubiera entendido el mensaje de la población. El mensaje de la población es muy enfático. Lo que quiere son elecciones. Lo que quiere es que se vayan todos. De manera que lo que está ocurriendo el Parlamento al sujetarse, al entornillarse, y lo que está haciendo la señora Dina Buluarte de pretender como una especie de mesía ser la única que podría llevar adelante el tema del Perú, creo que es un grave error. El mensaje está claro, acá no se trata de tiempos, de darle espacios. Lo que hay que hacer es rápidamente la convocatoria de elecciones. ¿Cuánto se puede adelantar estas nuevas elecciones? Ya se ha fijado, ya se aprobó para abril del 2024. Esto evidentemente no ha sido suficiente para calmar la protesta ciudadana. Los representantes de los entes electorales consideran que esto es imposible, adelanto, antes de esta fecha. Lo que hay que entender es que estamos en situaciones excepcionales. Cuando se está en situaciones de excepcionalidad, pues se tienen que aplicar reglas de excepcionalidad. Obviamente que si la presidenta Dina Buluarte renuncia, están en la obligación de convocar a elecciones, las cuales deben de llevarse adelante en un lapso de cinco meses. Así que los entes electorales no pueden venir a establecer y a decir que no pueden. Claro que se puede. Se puede hacer si es que se quiere hacer las cosas. Estamos en situaciones de excepcionalidad. Y por ende, obviamente no se van a hacer las elecciones conforme se establecen en las normas relativas a las primarias. Pero sí se pueden hacer conforme se han hecho siempre. De manera que eso no es un argumento. Lo que hay que entender es, más allá de si uno es de izquierda, de derecho, del centro, es el mensaje ciudadano. No es posible que estando en un momento en el que estamos con más de 50 fallecidos, no pase nada. Nadie es indigna. Nadie asume responsabilidad. Nadie ha sido citado al Congreso de la República. Algo que llama poderosamente la atención, que ni un ministro, ni de Interior, ni de Defensa, ni el presidente del Consejo de Ministros, ha sido convocado a la Comisión de Fiscalización, o a la Subcomisión de Constitucionales. Nadie ha sido convocado para explicar por qué se tiene tantos fallecidos en una protesta. Que aquí, como lo he dicho antes, no se avalan los actos vandálicos, pero tampoco se puede matar a la gente porque comete un delito común. Así es, efectivamente. ¿Usted, acaso, hay algún muerto cuando los vandálicos ingresaron al Capitolio de los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Acaso hay muertos cuando ingresaron los revoltosos y manifestantes a los órganos del Parlamento en Brasil? ¿Acaso hay cuando hay protestas en Europa y cientos de personas, miles de personas salen a las calles de acá? ¿Acaso hay un muerto? Cuando hubo los dos muertos, los señores Brian e Inti, fue todo un escándalo, al punto que se vio compelido el gobernante de ese momento, el señor Merino, a renunciar. Ahora hay 50 muertos y nadie pestañea. Yo sí auguro, y esto por la experiencia de lo que ha ocurrido en nuestra propia historia, es que esos 50 muertos le acompañarán a la señora Dina Boloarte y a quienes están ahora en el gobierno durante toda su existencia, porque los juicios que van a tener que asumir van a ser frondosos, largos, buscando precisamente la responsabilidad. Mire usted, si para estos señores que hicieron la, entre comillas, matanza en los penales, ¿se acuerda usted del famoso caso en los años 80 de los penales? Hasta ahora continúan en juicios algunos de ellos. Imagínese, han pasado más de 40 años. Y usted cree que la señora se va a librar de estos juicios que le van a venir por directa responsabilidad, porque aquí no es una cosa que hay terceros, los militares están procediendo porque hay de alguna manera una disposición que así lo disponga. ¿Hay responsabilidad política que alcanza directamente a la presidenta Dina Boloarte y al jefe de gabinete ministerial, el señor Alberto Taro? Pero responsabilidad política, por supuesto que lo hay, yo voy más allá. Hay una responsabilidad penal, una responsabilidad criminal, porque definitivamente aquí no pueden ellos sustraerse al tema de decir que no, los policías o los militares procedieron conforme a su leal saber y entender. No es así. Ellos han recibido las órdenes y disposiciones de repeler y eso es lo que han hecho. ¿Y quién ha dado esas órdenes? Obviamente la presidenta de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que en este caso es la señora Dina Boloarte. De manera que tenemos nosotros a un tema bastante grave que en su momento van a tener que responder. ¿Qué delitos se están cometiendo aquí, doctor Torres Caro? ¿De qué delitos estamos hablando exactamente? Hay muchísimos ilícitos aquí definitivamente que tienen que ver con la vida, al cuerpo y la salud, lesiones, hay hasta, podría hasta mencionarse abuso de autoridad, etc. A la señora Dina Boloarte ha dado un mensaje a la Nación después de unos días de silencio. Ella ha dicho que no puede renunciar, que ella no va a renunciar. Esto, ¿qué le ocurre de usted? Lo que pasa es que ellos se creen mesías, ellos se creen que ellos son los únicos que pueden resolver los problemas del Perú. No es así, no es así, hay secuencias constitucionales, hay personas que tienen que continuar. El pueblo ha sido muy claro en decir su palabra. Estoy saliendo a una reunión. Sí, no se preocupe, doctor. Yo le agradezco muchísimo a usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, estábamos conversando con el doctor Carlos Torres Caro. Esto de los tiempos en televisión es bastante complicado. Sabíamos que tenía que ingresar a una reunión y agradecemos, por supuesto, que nos haya brindado unos minutos para poder conversar de esto. Miren qué gravísima situación que se le viene a la señora Dina Boloarte. O sea, acá no estamos loquitos. Acá no estamos elucurando cosas, haciendo conjeturas que no tienen ningún sustento. Lo dice un abogado constitucionalista. Lo que va a pasar con la señora Boloarte, yo lo vengo diciendo hace unos días en mis redes sociales, Pedro Castillo va a salir libre por este intento de golpe de Estado fallido que dio, pero finalmente un golpe de Estado que intentó darle el señor Castillo y la señora Boloarte va a seguir presa. Y sus ministros también. Porque no se puede olvidar, ni tampoco se puede actuar con total impunidad, matar a 50 personas y seguir como si no hubiera pasado, que eso es lo que quieren. Que pensemos que nada ha pasado. En el Congreso de la República poco más si lo avalan. Prácticamente lo avalan o lo dicen o lo justifican. Que quemaron una comisaría, seguramente es un delito. Nadie dice que no, pero se le detiene, se le procesa, se le sentencia, no se le mata. Y lo que ocurrió en Juliaca, el pasado martes, donde 18 personas fallecieron, se encontró en sus cuerpos proyectil de bala. De bala. Miren el argumento que dan ahora. Son bolivianos que han venido, han venido por la frontera y que han matado, han disparado a la espalda de los ciudadanos. No son los militares, las imágenes que vemos, son cubanos, son venezolanos, por Dios, cuánto cinismo, cuánto cinismo, cuánta mentira. Que se asuma la responsabilidad de quienes han sido. Si hay militares que se han insubordinado, policías que se han insubordinado, que han decidido matar, en lugar de proteger a estas personas, que se identifique quiénes son y que se les procese, que se les dé un juicio. Porque estas personas no tuvieron un juicio. Estas personas que han fallecido, entre ellos también niños, no fueron sometidos a juicio. Alguien decidió quitarles la vida y ahí terminó todo. Y eso no se puede permitir, esa barbarie, esa masacre no se puede permitir. Vamos a la corte comercial y regresamos con más en Causa y Efecto. Soy Elena Pérez Vargas y esto es Panorama Público. Variadas entrevistas con los principales actores que marcan la agenda política de la semana. Análisis e información con destacados invitados nacionales e internacionales. Y esto es Panorama Público. Fuego Televisión ¡Enciende tu vida! ¡Gracias! ¡Enciende tu vida! Y esperamos nosotros este fin de semana seguir viendo buenos partidos. En la mejor defensa y la mejor arma que puede tener Melgar es teniendo el balón en los pies. Fuego Televisión ¡Enciende tu vida! ¡Enciende tu vida! Hola, soy Ernesto Jara del Águila y con mi programa Ernesto te espero todos los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí en Fuego TV con el resumen más completo del acontecido durante la semana. Ya lo sabes todos los sábados de 2 a 3 de la tarde aquí en Fuego TV ¡Enciende tu vida! Soy Elena Pérez Vargas y esto es Panorama Público. Variadas entrevistas con los principales actores que marcan la agenda política de la semana. Análisis e información con destacados invitados nacionales e internacionales y esto es Panorama Público. Fuego Televisión ¡Enciende tu vida! Seguimos en causa y efecto el congresista de renovación popular siempre siempre señor Montoya dando que hablar por sus propuestas por sus declaraciones por la forma como justifica de alguna manera lo que ha pasado en nuestro país están omnibulados eso nos queda clarísimo para los de la derecha o ultraderecha en el Congreso aquí no ha pasado nada aquí se han matado terroristas ellos te ponen ahí la etiqueta terrorista senderista a todos a todos y de esa manera se quiere justificar las muertes hasta los terroristas tienen derecho a ser sometidos a un debido proceso no se les puede quitar la vida como lo están haciendo porque estamos en un estado de derecho y no puede ser que a cualquier persona que salga a las calles a protestar se le tilde terrorista eso es algo realmente penoso pero está ocurriendo aquí en nuestro país lamentablemente a los que vienen del Andes terroristas ¿quién los financia? hay que detener sus vehículos ¿cómo están llegando acá? ¿cómo van a venir acá a Lima? la guerra entre Lima y las provincias ¿cómo es posible que lleguen a Lima? qué terrible ¿verdad? cómo lo pintan como si no fueran parte de nuestro país como si no fueran parte del Perú pero se acuerdan de los de provincia porque así llaman a los que viven en el interior de manera despectiva es algo muy lamentable cuando están en campaña cuando están en campaña uy si se visitan hasta el último cerro cuando están en campaña van hasta lo más recóndito de los pueblos y ahí si son hermanos ahí si dan las manos se dan un abrazo ahí besan a la gente ¿no? pero cuando llegan al congreso ay no les apesa todo lamentable de verdad pero es indignante pero así escuchamos comentarios que son realmente reprochables de parte de quienes dicen representarlos el señor Jorge Montoya ha presentado un proyecto lo va directamente lo presenta ante la presidencia del consejo de ministros dirigido al señor Alberto Taro ¿qué cosa busca este proyecto? que se militarice todos los aeropuertos en Perú que se coloque un letrero gigante que diga prohibido ingresar orden de disparar ¿dónde estamos? por Dios el señor de verdad cree que estamos en guerra de verdad cree que eso es una guerra vamos a ponerlo por favor en pantalla este proyecto que el señor el señor congresista alcanza a la presidencia del consejo de ministros dirige a Alberto Taro la Peñaranda dice lo siguiente es grato dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a su vez hacerle llegar un conjunto de medidas urgentes que podrán ser adoptadas por el poder ejecutivo con la finalidad de afrontar la crisis generada por la convulsión social que afecta a diversas regiones del país para su evaluación y de considerarlo pertinente emitir un acto normativo correspondiente ¿cuáles son estas propuestas? como punto número uno dice disponer la militarización de los aeropuertos e instalaciones estratégicas de las zonas donde subsiste el conflicto social y existe el riesgo de actos de sabotaje contra las mismas sugerir la colocación de letreros en partes visibles del parlamento de los aeropuertos con la frase peligro no ingresar orden de disparar imagínese lo hizo un padre de la patria un congresista disponer la incautación con fines de averiguación de todos los vehículos y medios de transporte cualquiera sea su naturaleza utilizados para trasladar a personas que participen en actos de vandalismo o involucrados en este tipo de acciones dispositivo que podría emitir el MTC solicitar la inmediata detención de todos los cabecillas cabecillas o sea todos ya los llaman terroristas mostrados en el reportaje de canal 5 de panorama donde se aprecian imágenes de la reunión que tuvieron a puerta cerrada el 31 de diciembre de 2022 para organizar e impartir directivas para los actos de violencia y protestas desarrollados en el departamento de Puno exigir una intervención inmediata con esta finalidad de la procuraduría del orden público dependiente del ministerio del interior es lo que menciona el señor Jorge Montoya representante de renovación popular ustedes lo han escuchado es un bueno el señor es un marino pero el señor no le hace mucho favor a la marina de guerra el señor cree que está en guerra de verdad el señor cree que está en guerra o sea todos los carros que movilicen o transporten los vehículos que movilicen o transporten a aquellos que van a la protesta tienen que ser retenidos y tienen que incautarse lo que lleven dentro ¿por qué? porque no están de acuerdo con la protesta eso es reprimir la protesta todos tienen derecho al libre tránsito a menos que estas personas estén pues trasladando de repente armas este no armas dinamita que se yo cualquier cualquier delito que puedan cometer pero si no no tienen por qué ser detenidos señor Montoya si hay un grupo de ciudadanos que se ha organizado que están organizando como lo están haciendo ahorita en el Cusco y quieren venir del Cusco acá a Lima y pueden contratar ellos un vehículo que los transporte ¿por qué tienen que ser detenidos? yo veo por ejemplo muy temprano estas notas que salieran en diversos medios de comunicación como la policía está yendo a la casa de estos vehículos que están transportando a los que están protestando ¿por qué? ¿por qué motivo? ¿no hay derecho a caso de la protesta? aquí no se está hablando de ninguna manera los actos vandálicos que puedan cometer algunas de esas personas son delitos que están tipificados en el Código Procesal Penal y tienen derecho a juicio como cualquier como cualquier de nosotros si alguien atenta contra el libre tránsito atenta contra la propiedad pública contra la propiedad privada tiene que ser por supuesto investigado sentenciado sancionado y todo lo demás pero sometido a un debido proceso no que un militar o un policía decida si la persona se le da pena de muerte porque eso es lo que estamos viendo lo ha dicho hace un momento un abogado constitucionalista el doctor Carlos Torres Caro aquí lo que ha ocurrido son crímenes de lesa humanidad son crímenes es una masacre lo que ha ocurrido lo que ha ocurrido en PUNO hace solamente unos días porque no se ha sometido a ningún juicio a estas personas y lo que ha dicho con respecto al panorama que le espera la señora Boluarte evidentemente no hay que ser muy experto en la materia para saber que lo que se viene en adelante la señora Boluarte es realmente dramática su situación legal ella no sabemos si quiere renunciar o no ha dicho que no va a renunciar según los trascendidos que tenemos de palacio de gobierno es que ella quiere renunciar pero no la dejan pues porque la señora ha empeñado su alma a los grupos del Congreso de la República aquellos que le han jurado la lealtad y aquellos que definitivamente no ponen ningún obstáculo a que ella siga en el gobierno pero lo que viene en adelante para la señora Boluarte va a ser cuando ella evidentemente renuncie porque va a tener que hacerlo no creo que el cinismo le llegue tanto para que llegue todavía hasta los 24 seguramente la vamos a ver desfilar en el Congreso de la República en la Comisión de Fiscalización en la Comisión de Acusaciones Estuvo también desfilando el señor Pedro Castillo ese es el panorama que se le espera a la señora Boluarte lamentablemente y a sus ministros también lamentablemente estamos ya en comunicación a través del Zoom con me confirma por favor estamos con el analista político Eduardo Salmón lo tenemos por favor ahí en comunicación para poder conversar de lo que está pasando ¿cómo se hace Eduardo? gracias por atender nuestro llamado vamos a conversar con el politólogo y analista Eduardo Salmón para ver cuál es la lectura que tú le das Eduardo de verdad quisiera escuchar tu punto de vista lo que ha pasado desde la última vez que conversamos tras la caída del gobierno de Pedro Castillo este golpe de Estado fallido golpe de Estado probablemente el peor que se registra en la historia el más torpe probablemente y lo que ha pasado desde ahí desde que Edina Boluarte asumió las riendas del país hasta la fecha es realmente caótico luctuoso y penoso lo que ha pasado desde la fecha última que conversamos es una primero una pésima lectura desde la presidenta que asumía evidentemente bajo una sucesión constitucional pero incapaz de leer el momento en que vivía ¿no? en el sentido que lo único que le quedaba era a ella forzar el adelanto si bien es cierto no está en su facultad aprobarlo pero sí está en su facultad como estaba en su facultad como presidenta presionar al congreso ¿no? y justamente es presidenta porque los presidentes lideran proponen pautean un camino y eso es lo que no se dio de hecho su primer mensaje fue horroroso luego tuvo que retrotraerse y proponer el adelanto pero al 2024 y ahí vino el segundo error ¿no? lo que trajo en sí las protestas luego luego tremendos errores de una política contra los derechos humanos creo que sin lugar a dudas tenemos a Dina Boluarte a mí no me quedan dudas que también va a ser la próxima presidenta en prisión tarde o temprano porque se han cometido graves violaciones a los derechos humanos y ella es responsable sobre todo aún porque luego de los sucesos y ya con la primera matanza en Ayacucho no hizo los cambios adecuados y nuevamente sucesión tras sucesión ya no sé si llamarlo incluso errores a partir de esa fecha porque lo que pasó fue que en lugar de reconocer la responsabilidad política y esto se podría entre comillas calmar o minimizar de alguna manera con un cambio del gabinete total ¿no? y lo que hace es en lugar de quitar al ministro más responsable al ministro del interior y a los ministros de defensa pues premia a uno de estos y lo coloca como premier ¿no? con lo cual aún es una afrenta más grave y es un sinsentido una no lectura de lo que debía enmendar y corregir ¿no? Ahora la señora Boluarte nos lanza el mensaje de que un grupo de machistas no soportan que sea la primera mujer que lleve las riendas del país que quiere darle la paz ese mensaje ¿no? bastante manoseado para tocar en medio de las circunstancias que estamos viviendo de que por el machismo que impere en el Perú no se deja que la señora Boluarte sea presidenta de la República y no hay un reconocimiento salvo el mensaje que ha dado en los últimos días de que pide perdón por esa situación pero no pide perdón por las víctimas en sí porque parece que no quiere reconocer de manera contundente que tiene responsabilidad en ello sí, totalmente creo que hay una utilización pero como tú dices me parece indispensable que la utilización sean mujeres quienes denuncien esta utilización política del discurso de género ¿no? falso a mi creer también es falso pero me parece más importante que en vez que lo digan hombres que lo digan mujeres pero sí es cierto lo terrible es que no hay un correlato entre sus dichos y las acciones ¿no? justamente ella misma vacía de contenido sus pedidos de perdón sus enmiendas convocatorias a diálogos mientras que por otro lado en la práctica lo que se dan por ejemplo lo que estamos viendo hoy día mismo ¿no? han detenido de manera irregular a manifestantes que estaban en camino a Lima por ejemplo ¿no? han detenido dos, tres camiones ¿no? claro y no se explica por qué o sea por qué motivo se reprime la protesta cualquier persona porque desde el Cusco lo decía hace un momento en el programa Eduardo en el Cusco se están reuniendo están haciendo una colecta para que puedan financiar el traslado desde el Cusco hasta acá de quienes quieran participar de la protesta que es válida que es totalmente válida pero que sean ellos detenidos ¿a razón de qué? eso es una violación también a la constitución al libreta y al deseo que tienen las personas de protestar porque no están cometiendo un acto vandálico ni ningún delito solo se están transportando sí, totalmente y eso va de la mano también con el discurso del terroqueo ¿no? por un lado pido diálogo pero te terroqueo ¿no? por un lado pido diálogo pero violo tus derechos ¿no? por un lado pido diálogo pero no asumo ninguna responsabilidad ¿no? y este argumento Eduardo disparatado no sé qué lectura le das a esto de que las fuerzas armadas no han sido los que han causado la muerte de estos ciudadanos sino han sido personas infiltradas de Bolivia de Cuba de Venezuela el foro de Sao Pablo han estado entrando por la frontera y mientras que estaban protestando les han disparado por las espaldas es una cosa de verdad de locos ¿no? pero lo dice la primera presidenta de la república lo dice el propio presidente del consejo de ministros y eso se repite sin ninguna contundencia de por medio sin ninguna investigación de por medio Sí, hay una cámara de eco con eso y digamos es un pequeño sector creo de nuestra no sé si llamarla élite incluso limeña en particular en la que hay este tipo de discursos ¿no? que de verdad que como bien tú dices no pueden ser entendidos desde el punto de vista racional ¿no? porque no tienen ningún sustento ninguna justificación ¿no? empezó con el terruqueo luego pasó con con ver a Sendero o a Moabadez por todo lado claro y terminó acusando a la participación de Evo Morales o que incluso se infiltran por la frontera en el sur armas bolivianas ¿no? sin ninguna prueba sin ninguna justificación ¿no? con un papel gochornoso de quien fuera este director de inteligencia de la policía ¿no? entonces es la verdad es terrible ¿no? desde ese punto de vista no se entiende ¿no? está tratando de buscar una justificación para tratar de responder o de justificar de alguna manera lo que hizo la matanza de alguna manera porque finalmente el Estado tiene responsabilidad ¿no? o sea es el Estado cuando alguien de las Fuerzas Armadas dispara indebidamente fuera del protocolo contrario a las normas a las leyes y a los derechos el finalmente responsable es el Estado de esas violaciones a los derechos humanos ¿no? claro que sí porque ha sido finalmente una decisión política que ha puesto a los militares en cierto punto y que además está decir que son armas reglamentadas por el Estado proveídas por el Estado y si ha ocurrido como lo hemos visto lamentablemente casos que son deflagrantes violaciones a los derechos humanos el caso ocurrió en Ayacucho que es muy penoso que aquí en nuestro país los medios hayan hecho prácticamente silencio cómplice y que haya sido la agencia Reuters que finalmente lo ha publicado y luego también la república que también hizo eco de ello pero esto lo estamos viendo estamos viendo pese a la cantidad de muertos estamos viendo que de parte de la oposición que ya no es oposición no sé si tenemos oposición no sé si tú la encuentras que no veo oposición pero del Congreso de la República que antes a otros gobiernos han mostrado una oposición férrea casi a muerte ahora los tengamos en silencio un silencio casi cómplice y que no encuentren absolutamente nada de malo en la gestión de la señora Boluarte pese a la cantidad de muertos que tenemos y algunos incluso he escuchado profesores míos también que incluso han nombrado que aún no se atreven a pedir la renuncia de Boluarte lo cual me parece ya alarmante ¿por qué crees que no? no, bueno porque creen ellos sería mi pregunta yo estoy más bien a favor de que es imperativo pedir la renuncia o sea es el único camino que hemos llegado y que se ha colocado creo yo la propia presidenta de su responsabilidad política porque nuevamente como te había dicho antes en un momento que era diciembre fines de diciembre se podría esto solucionar porque hubo una tregua recordarás con un cambio de ministros con asumir responsabilidades políticas con poner a otro tipo de premier y lo que hace es más bien al ministro más involucrado lo premia y lo pone de premier con lo cual reafirma una política represiva ¿no? entonces al tomar esa decisión la presidenta ella misma se coloca todo el peso de la responsabilidad política por eso que ahora no veo otra forma de calmar las aguas que no empiece por su renuncia lamentablemente es eso ¿cuánto más se podría alargar esta situación Eduardo? ¿qué pasaría si Dina Boluarte como lo ha dicho no voy a renunciar ¿qué pasaría si esta protesta como aparentemente también tenemos el otro lado de la ciudadanía que dicen no vamos a cesar hasta que ella se vaya ¿cuál es el panorama que nos espera? bueno lo que nos espera es quizás un clima de más violencia y yo temo que puedan haber más fallecidos de continuar con esta actitud ¿no? que implica incluso o sea si ella quiere justificar en algún punto no le está funcionando hemos visto ayer hoy los resultados de la encuesta del IEP por ejemplo y se ha notado claramente que su aprobación es muy baja ¿no? 9% del Congreso y el Ejecutivo creo que están 19% y que a su vez un poco más de la mitad del país respalda las protestas entonces digamos ella tendría que manifestar o terruquear de alguna manera más de la mitad del país ¿no? lo cual es una situación complicada entonces este discurso no le ha funcionado y no solamente en el sur ¿no? sino hablamos de todo el Perú que hay ciertos sectores que definitivamente no aprueban la gestión de la señora Boluarte y creen que debería renunciar de hecho lo paradójico y bueno el titular del IEP era muy simpático porque era contundente ¿no? no solo es el sur no solo es el sur claro pero si lo vemos en los disgregados por ejemplo por zonas incluso en Lima que es la menor de aprobación desaprobación por así decirlo es también fuerte o sea su desaprobación es más del 51% o sea que incluso en Lima donde supuestamente sería su bastión de soporte de aprobación también es muy bajo no la quieren entonces este yo creo que me resulta muy llamativo que no pueda reaccionar ante estos datos ¿no? las encuestas sirven para que los políticos tomen decisiones y en este caso tendría que entender lo que la población pide ¿no? ¿qué cosa le habrá prometido Dina Boluarte al Congreso de la República o qué pactos bajo la mesa hay entre esas agrupaciones políticas y el gobierno que no llaman o no fiscalizan como debe ser lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país ¿por qué no llaman a Dina Boluarte por qué no llaman a sus ministros por qué no los hacen desfilar por las comisiones que tiene el Congreso de la República? Esto en otros gobiernos hubiera sido un escándalo con un solo muerto Totalmente lo primero del pacto que fue claro clave fue la digamos archivar la acusación constitucional ese fue el primer logro objetivo parte del pacto hoy en día más claro como pacto fuertemente y lo segundo bueno es el poder siempre un nubila entonces ella verse en la historia como la primera presidenta del Perú pero bueno ¿a qué costo? ¿cuántas vidas? 49 muertos claro y probablemente lo que lo que lo que pasaba con Dina Boluarte en la subcomisión de acusaciones constitucionales con el presunto delinto que ella se le adjudicaba es pues es es nada en comparación a lo que va a vivir en adelante su situación legal penal es complicadísima yo lo decía hace un momento Pedro Casillo probablemente salga de la cárcel no sabemos en los próximos meses o años va a tener definitivamente que someterse a la justicia como lo está haciendo hasta ahora pero Dina Boluarte va a seguir porque estamos hablando acá de una comisión de delitos y delitos gravísimos que van contra los derechos humanos violación sistemática de los derechos humanos porque esto no ha parado y todavía no para claro los casos de violaciones de derechos humanos no prescriben entonces la materia penal le va a perseguir toda su vida sin ninguna duda le va a pedir y bueno a su primer ministro también y a los ministros les toca también constitucionalmente entonces es lamentablemente una pena cuando pudo tomar otro tipo de decisiones pudo ser renunciar pero yo creo que no era renunciar el camino al menos desde mi punto de vista pero sí auparse no en el congreso sino en la sociedad civil ¿no? en justamente en hacer justamente un gobierno de transición o de continuación cualquiera de los dos pero apelando a justamente lo que Castillo defraudó ¿no? a ese sentir y con una coherencia de centro izquierda o izquierda incluso pero democrática que lamentablemente no hemos visto ¿no? ahora el señor Otaro le menciona que quien está liderando todo esto desde su celda de Barbadillo es el señor Castillo antes el señor Castillo era casi inimputable era un personaje que no podía a decir de la oposición no podía ni mandar una idea concreta sola no podía representarnos en el exterior nos daba vergüenza como lo decían en el congreso de la república y ahora este personaje tan ridiculizado casi una caricatura puede liderar una marcha a nivel nacional en conjunto en coordinación con el foro de Sao Pablo como lo quieren decir o sea ese es el argumento que están usando si no tiene ninguna coherencia lo mismo lo mismo con el terrorismo ¿no? o sea por ejemplo un mito un típico fake news y mito del fujimorismo es que Fujimori derrotó a Sendero Luminoso ¿no? pero a su vez dicen a su vez que dicen esto bueno dicen que Sendero está en los más de ciento ciento veinte puntos de tomas de carreteras y movilizaciones a nivel nacional entonces ¿cómo acabó? y a su vez ¿y cómo nuevamente apareció? y justo en las protestas ¿no? es increíble justo ¿no? y justo en más de cien puntos o sea y cuando no hay protestas no hay Sendero no hay nada todo está normal pero aparece una protesta aparece una marcha terroristas senderistas entonces la DIRCOTE está por gusto que llaman la atención la DIRCOTE ¿no? que está haciendo un trabajo bastante cuestionable y la DIRCOTE y la DINI nos deben explicaciones y son entidades que de verdad se les necesita y sin embargo no están para lo que se les necesita ¿no? este terruqueo como tú mencionas que se usa de manera conveniente cuando estamos sobre todo se usa en campaña electoral ¿no? cuando aparece un candidato de izquierda ¿no? les viene claro les viene muy bien ¿no? y Anton Mala uy cuidado del chavismo vamos a hacer Cuba Sendero Luminoso Movadef lo mismo también pasó con Pedro Castillo con Verónica Mendoza convenientemente les viene muy bien a la derecha sobre todo utilizar este argumento ¿no? pero ahora que la señora Boluarte es presidenta de la república por orden constitucional y vemos a la gente en las calles gente que de manera espontánea ha estado participando en las marchas independientemente de cómo han terminado estas marchas porque si se cometen delitos tienen derecho a un juicio que finalmente lo sentencie y se pruebe que han cometido delitos pero no que se les dé pena de muerte en ese momento independientemente de eso este mensaje que la señora Boluarte ha repetido como disco rayado que son grupos violentistas que son grupos senderistas y que lo han repetido y han dicho también inclusive terroristas aquellos que han integrado su gabinete sobre todo quien lo representa que el señor Otárola no es acaso contraproducente en medio de lo que estamos viviendo etiquetar a estas personas que viven en zonas donde precisamente más han vivido la violencia terrorista en la zona del sur en ciertas zonas del interior en Ayacucho en Huamanga donde más se ha vivido el terrorismo donde quienes conocen mejor el caos el dolor que genera terrorismo son ellos y llamarlos a ellos que son víctimas del terrorismo decirles terroristas no es acaso disparatado y por supuesto sin ningún sentido común por eso lo que relatas es por eso que es tan importante y es la única vía de poder entablar un camino es realmente empezar por su renuncia porque como tú bien dices se ha llegado a un extremo de herir a una población que a su vez ya había sufrido de estos males y que han revivido ¿no? de forma práctica las matanzas como el actuar de las fuerzas armadas de la policía nacional en carne propia es que ya no hay un interlocutor válido para el diálogo ¿no? ni siquiera la presidenta de la república por eso que para poder empezar su renuncia es un imperativo ella misma como tú dices ha incendiado la pradera ¿no? primero fue el premier luego fue ella con su mensaje un mensaje que yo esperaba cualquier cosa menos eso ¿no? fue para mí su mensaje a la nación fue gasolina de 98 octanos ¿no? y la entrevista que ayer tuvo el premier Otaro la va en ese mismo sentido ¿no? ratifica todo el señor Otaro le estaba obnibulado el señor Otaro la vive en un mundo paralelo porque no hay ningún tipo de sensibilidad ni humanidad hacia la gente que está llorando a sus muertos no se puede justificar lo que ha pasado y parece que el señor Otaro le representa muy bien a la señora Boluarte de verdad representa muy bien el sentir y el actuar de la señora Boluarte porque ambos piensan igual para ellos no ha pasado nada para ellos se ha matado a terroristas para ellos se ha devuelto la paz al Perú matando a 50 personas es en realidad increíble pero parece que es el mensaje que nos dan sí lamentablemente hay un problema crítico de representación pero que nos ha demostrado que incluso trasciende ese problema de representación porque ha habido también racismo en un clasismo que como se ha evidenciado es estructural porque justo en esas zonas donde hay mayor población quechua hablante donde hay población indígena es donde las fuerzas del orden han tenido una respuesta más que desproporcionada ilegal y eso es algo que debemos de atender y que hasta ahora no pareciera que no quisiéramos aceptar entre peruanos que somos un país machista no vamos a permitir que lleguen acá a Lima como si ellos no fueran parte del Perú como si fuera una guerra entre las regiones y Lima no vamos a permitir que la zonada se dé en Lima como si Lima fuera un fortín como que hay que proteger a Lima de los que van a venir al interior o sea el mensaje despectivo peyorativo ninguneando a ciudadanos que también son peruanos y que lo da así de manera tan ligera en realidad lo pinta el cuerpo entero como finalmente él ve a la otra parte del Perú mientras tengamos una política desde el desprecio que es lo que se ha dado no hay posibilidad de diálogo alguno porque estás viendo al otro no como un igual sino como un enemigo sino como un inferior y como un enemigo sí un enemigo al que hay que eliminar encima qué pena entonces eso es muy peligroso y tenemos que resolver eso y también una deuda histórica que tenemos como países justamente cómo se relaciona la relación entre regiones Lima no puede tener este peso preponderante sobre las otras regiones y eso es algo que en más de 20 años no hemos querido atender bien Eduardo muchas gracias muchas gracias por habernos mandado estos minutos hasta luego muy gentil conversamos con Eduardo Salmón politólogo sobre lo que está pasando en nuestro país y yo creo que todos no hay que ser tampoco muy expertos en la materia en temas legales para saber lo que se le viene haciendo evaluarte es gravísimo situación penal situación legal va a ser en realidad interminable lo ha dicho el doctor Carlos Torres Caro va a pasar años o décadas y va a seguir en juicios por la grave violación a los derechos humanos que se han dado en su gobierno hemos llegado ya al final de Causa y Efecto se despide de usted Gisela Sotelo con la producción de Susana Díaz permiso Soy Elena Pérez Vargas y esto es Panorama Público Fuego Televisión Enciende tu vida Vuelve el programa de los alcaldes y vecinos Pulso Municipal todos los domingos a las 5 de la tarde y como siempre por Fuego TV Enciende tu vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!